Hola a todos, mi nombre es Álvaro Quiroga y los saludo desde el bello departamento de Santander en Colombia. Espero estén todos muy bien en casa. El día de hoy les traigo una obra muy bonita titulada A un San Pedro. Es un ritmo que nos representa no solo a los santandereanos sino realmente a toda la región andina colombiana. Es un bambuco que lo hice cuando estaba muy niño para una festividad de 50 nacional. Estas fiestas en este municipio se realizan para el San Pedro. Entonces es un festival que se realiza ya de requintistas y bueno pues yo dije en homenaje a esta fiesta tan bonita porque la preparé para presentarla ya, la titulé A un San Pedro. Espero que la disfruten y que la gocen mucho. Y bueno, como hemos hecho en los videos anteriores, este video no puede ser la decepción. Hicimos la obra, la hicimos con el tempo original para que ustedes la puedan percibir, la puedan entender, la puedan saborear, la puedan disfrutar y entender realmente cómo es que funciona nuestro bambuco, cómo es que se toca. Y en paralelo también hicimos por partes, lo dividimos el bambuco por partes muy lentas para que ustedes puedan entenderlo y lo puedan tocar conmigo y continúen esta aventura conectible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!